Sevilla, creo que esta información va a generar muchas reacciones. Si ayer fue un día movido, pues prepárese, porque el día de hoy va a ser aún más. Así es, querido Vicente, pues bueno, aquí nosotros estamos aportando los datos duros, no nos estamos calumniando, se puede leer ahí la información, son fuentes que nos contactan, que consultamos, y bueno, pues todo esto viene acompañado también de fotografías, de contratos, y bueno, está en los Panama Papers este personaje que está inmiscuido hasta el cuello con Enrique Peña Nieto, con los gobiernos priistas, y bueno, sería la más de interesante que los periodistas, como se denominan ellos, Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, pues nos cuenten, nos cuenten qué es lo que está sucediendo ahí, y por qué su silencio, que pareciera ser silencio omiso, o peor aún, cómplice. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lea la investigación, el artículo que publicas en Regeneración MX, ahí en su totalidad, y por qué no cerramos también invitando a la gente para que te apoye en tus diferentes espacios, y en tus redes sociales? Claro que sí, querido público memorioso, Vicente, síganme por favor en Twitter, arroba Sevilla Crítico, y en Regeneración MX, donde estamos publicando este tipo de investigaciones que hacen chillar a la víbora, y que bueno, son libres, libres como el viento, y sí, no tenemos ningún tipo de consigna, ni hay ningún tipo de empresario apoyándonos, ni con contratos, etcétera. Síganme por favor en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, aquí en Sin Censura, donde estoy participando, al filo de las 11 de la mañana, en Tiempos de Canarias también, estamos ahí a las 8, de 8 a 9, y bueno, en los datos duros, en los datos duros, le vamos a dar vuelo precisamente a este tema, y véanos, véanos ahí en Regeneración MX, de 4 a 5 y media de la tarde, hora del Centro de México. Fuerte abrazo, querido Vicente, y también buen día al público memorioso. Te agradezco Ricardo, y le agradezco a todas las personas que siguen conectándose a este informativo, a este espacio libre como el viento, en donde pues, como usted se ha dado cuenta, se está dejando la víbora chillando, como ya se ha hecho una costumbre, una tradición en este espacio. Estamos... Estamos...